Muy buenas cazaloros, cazatrofeos, qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Ayuden Chronails y vamos a ver el acceso anticipado. Tiene tres días aproximadamente, nos ha detectado datos. Perfecto, empezamos del principio. Vamos a ver un jueguecito de 505 games. Vamos a ver eso, primeros pasos, impresiones, tutorial. Es un RPG o en este caso un JRPG y la verdad que tiene bastante pinta de ser uno de los JRPG o RPG destacados de este año. Para que os hagáis la idea, bueno ahora cuando termine la intro os cuento un poquito más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El arte de este juego es precioso. 100 héroes, parece que hay 120 héroes en este juego. Es una auténtica locura, ¿vale? Empieza una nueva partida para recibir una runa de velocidad, un anillo de periodo en tu bolsa macén. Se va a añadir una bandera honorable en el taller del cuartel general. Sigue avanzando en el juego para fabricar estos objetos en el taller. Comienza una nueva partida para recibir hierba. Todo esto lo que da el acceso anticipado. Se ha añadido el Aniwa de Nowa en el taller del cuartel. Vale, perfecto. Pues vamos a ver español, español, voces, por ejemplo, vamos a ponerlo en inglés. Vamos a hacer diálogos automáticamente activados. Vale, vibración, perfecto. Y guardamos y comenzamos. En principio, comenzar el juego en dificultad normal. Sí, vamos a empezar el juego. Comenzar el juego en dificultad normal. Os aviso, el juego lo voy a tener completo en el canal, ¿vale? Voy a traer un full gameplay y voy a traer misión a misión por si os perdéis alguna en concreto. Aquí vais a poder encontrarlo. No se puede cambiar la dificultad durante la partida, ¿eh? Cuidado, ojo. Eso no me lo esperaba yo. El juego es precioso. El juego tiene un arte increíble. Es un pixel art brutal. ¡Ostia! ¡Vale! ¿Empezamos ya? Sí, empieza. Vamos a decir el primero, por ejemplo. No sabía dónde estaba sucediendo, así que empecé a correr. Y justo cuando mis pies estaban listas para disparar, terminé aquí. Names Leon, por cierto. Soy una especie de vieja en este lugar, así que si tienes preguntas, fuiste. Estás aquí dos días. Estás aquí dos días, es una veterana, dice. Soy Gar. No hay nadie ha estado calentando este posto más largo que yo, lo que realmente no está diciendo mucho. Los watchers son básicamente mercos, con el apoyo público. Y nos llaman con todo tipo de trabajo. Algunas personas quedan, algunas personas van. No sé si eres un permanente o un permanente, pero veremos lo que puedes hacer en el momento. Gar se convirtió en aliado. Perfecto. La traducción no es muy buena. Creo que en algún momento ha dicho... Algunos zorros leave y algunos zorros entran. En este caso no he leído nada de lobo o zorro en el contexto. No lo sé. Te doy la bienvenida. Vale. Mío... Mío se convirtió en aliado. Había entendido mía. Vale. Para China del Este. Mío. Yo soy Lian o jefa, si te resulta más fácil. Vale. Ok. Lian se convirtió en aliado. A ver si me he enterado bien. Vamos a hacer piña en el Imperio Gar. No por que vayamos a unir fuerzas. Estupendo. Empezamos ya al lío. Tengo ganas de... De ver combates, salsear y eso. Tengo una historia. Pero creo que esto es algún tipo de gestión de bienestar. Todo encima de mi nivel de pagina. Pero sé mucho. Cuando un político te muestra algo con una mano, es el otro que tienes que mantener un cuidado. Aún, un trabajo es un trabajo. Tienen un trabajo. Tienen un poste de mando en la ruta allí, en la casa de los hogares. ¿Estás listo para tu primer asignamiento? ¡Tienes esto, niño! ¡Puede que quédala! Es también tu primer asignamiento. Me encanta Lian. O Leon. O como narices se diga. Vale. Para interactuar, por ejemplo, hablar con alguien en el edificio, o rebuscar en la zona, acércate y pulsa X cuando aparezca el mensaje. Pulsa Triángulo para abrir el menú principal. Desde ahí puedes usar Objeto y Magia para ver el equipo de parámetros. Pulsa Cuadrado para abrir el menú del mapa. Y una veletaria de ver el lugar donde te encuentras en mapamundi. Vale. Estupendo. Vamos a ir viendo cositas ya. Me encantaría comerme unas buenas judías. Estupendo. Y yo no te digo lo que me encantaría a mí comerme. No, no. No, no puedo decir que me chapan el vídeo. Las vistas siempre son las mismas. Pero no es que importe. Vale. ¿Y cómo o dónde voy? Están jugando felices. Mejor no molestarle. Estupendo. La Condesa de Grum vive en el lugar del sur. Esto es ahí. Vale. Voy a ver el Triángulo. Magias. Equipo. Grupo. Estado. Táctica. Puedes hacer la táctica en el menú principal. Configura lo que hará tu grupo en el modo de batería automática. Vale. Que bueno esto, tío. Venga. Vamos a... Tiene... Tiene... correr automático. Esa es la última de las asociaciones. La gestión de Amity, mi hide. Los mules de la Cámara solo querían que me sientan con el trabajo de grunt. Les voy a pagar por eso cuando llegamos a casa, marquen mis palabras. ¿Vamos a volver a Norrister? ¿Nos va a tocar hacer de escoltas? Un poco más de días de este calor de balma no iría a perder. Adicionalmente, he escuchado decir de un alquiler de la Cámara local que simplemente se mete en la lengua. No tenemos tiempo para eso. ¿Por qué me siguen presionando? ¿Cómo me tienes que presionar tanto? Pues bien, si eso es lo que quieren, si tengo que forzarme el doble o el triple para que me respeten... Eso haré, andando. Ahora vamos. Estás con la guardia, ¿verdad? Bien, bien. Como ya sabrán, necesitamos tener una buena baza para negociar con el Imperio. Lo cual significa que tenemos que cumplir con nuestra parte en esta expedición conjunta. No espero que encuentres una lente primigenia, pero si encuentras una tumuloruna, me aseguraré de que la paguen más. Y ahora salgo a la aventura y trame resultados sorprendentes, hermosos. Disculpad. Janky, nos vamos. Muy bien, mi señora. Y mira, si voy a pedir ese pollo especiado para llevar. Pero qué narices ha sido eso. Eso es nuestra jefa, Doña Perriel. Líder de la casa Groom. Su tierra, sus normas. Parece que le ha gustado Noah, ¿eh? Qué suerte tienes, ha causado una buena primera impresión. ¿Qué ha causado qué? Vale. Hay que ir para arriba. Perfecto. Quiero ya ver, sobre todo quiero ver el combate. Quiero ver un poquito... Bueno, ya que hemos llegado a recordar que esta es la expedición conjunta en el Imperio. Así que nos asignarán oficialmente a Imperiales como compañeros. Comportar bien especialmente tú, Lian. Claro que sí. ¿Te mueve Lian o qué? Lian, ¿te mueves? Un momento. ¿Por qué me ha llamado la atención a mí? Tiene un humor... Tiene un humor un poco peculiar. Tiene un humor... Es... sarcástico y satírico. Los agentes de la liga llegarán en breve, señor. Creo que está todo en orden. Gracias, Hildi. ¿Qué te parece esta expedición conjunta? Veo como nos vuelve un intercambio de ramas de olivos, señor. Al fin y al cabo, el principal deseo de los soldados no es tener que trabajar. Ya veo. Esperemos que las ramas de olivos sean de verdad. A ver... No, vamos a hablar con esta gente. Parece que hemos encontrado a los oficiales. Supongo que sois los delegados de la Liga de las Naciones, ¿verdad? Os doy la bienvenida. Me han hablado muy bien de vosotros. Soy el Teniente Sain, el primer ejército imperial de la Guardia. A estar en las manos de uno de los equipos de expedición conjunta. ¿No eres muy joven para ser teniente? ¿Eres noble o qué? ¿Tu trabajo sin dar gran mil linaje, buen bestiano? Pues no, me lo apunto. Me llamo Hildi y soy ayudante del Teniente Gessling. El objetivo de la operación es encontrar el túmulo runar que se encuentra hace poco en el bosque. Perdón, una pregunta. ¿Por qué hay que encontrar algo que ya se ha descubierto? Claro, porque habrá dicho, loco. Un lugar en eso encontró por casualidad las ruinas tras pérdidas en el bosque. Y aunque por cien pruebas físicas del hallazgo, se perdió al deshacer el camino andando. Correcto, nuestro equipo de búsqueda ha sido asignado por la zona que hay en el norte pasando por el bosque. Por desgracia no conocemos la topografía, de ahí que se haya creado este esfuerzo conjunto. No hay que preocuparse, señorita. Nosotros nos encargamos de la navegación. Llevo dos días entretenido preparándome para esto, sí. Uh, de loco. ¿Cuántos días? ¿Ya está todo listo para marcharnos? ¿Os parece bien? Tiene sentido que nos adelantemos pero el resto del equipo se va hacia donde tenga que ir. Venga, vamos. Vale, carretera y manta. Bueno, la traducción es muy... La traducción es muy coloquial. ¿Tú no vas con ellos? Ah, sí, perdón. Me llamo Noah, por cierto. Pasar a conocerte. Igualmente. Bueno, si vas a venir, date prisa. Vamos a repasar. El objetivo es atravesar el bosque norteño y ubicar con exactitud el túmulo runa. ¿Ha quedado claro? ¿Cómo lo hago, señora? Venga, vamos al lío. Parece que aquí podemos comprar cosas. Podemos acabar en una pelea. Estás listo. Vale. Cuando estés viajando por el campo, puedes cambiar el ángulo de la cámara. Puedes configurar las opciones. Vale. Aquí habrá combates aleatorios, entiendo. Ahí llegan ya. Venga, vamos a verlo. Cuando te encuentres con un amigo en el mapa del mundo o en una mamorra, se inicia un combate por turno. Selecciona luchar para darle órdenes al grupo al inicial. El estado de los aliados muestra los aliados de la derecha en la pantalla. El de los enemigos en la esquina superior izquierda. Si los HP de la aliada llegan a cero, quedará fuera de combate. Si reduces a cero el HP de todos los enemigos, ganará la batalla. Si todos tus aliados quedan a cero, perderás. Lo de siempre. La parte superior a la derecha puede ver el orden de las peleas. Vale. Para que las batallas sean más fáciles, deja que el enemigo sin HP antes de que actúe. Vale. Lo típico de siempre. Cuando te encuentres con un enemigo en el mapa del mundo... Vale, estupendo. Ya está. Vale. ¿Podemos hacer el auto? Vamos a ver una pelea auto. Vamos a ver una pelea auto. Para ver qué tal es. Simplemente por ver. Pero yo le quiero dar... Yo quiero hacer ahora una pelea pelea. Quiero luchar yo. Vale. ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Hacemos! Vale. Ahora mismo pelea automática... ¡Estupendo! Ahora mismo pelea automática no está maleja. Quiero pelear otra vez. Quiero pelear... Pero esta vez quiero pelear manual. Voy a... Voy a farmear una pelea. Si puede ser. Entiendo que me saldrá una pelea por aquí si me pongo a dar vueltas. Vale. Vamos a ver una pelea ahora manual. ¿Vale? Y así vemos lo que trae. Activa lente rúnica. ¿Lente rúnica qué hace? La lente rúnica permite a los aliados usar magia y habilidades. La magia usa habilidades. Esa tiene que ser ataque poderoso de área. Vale. Es como una magia. Vale. Tajo doble. La lente rúnica es la magia. Defensa... Y ataque. Perfecto. Lente rúnica. Lluvia de espadas. Este no puede utilizar lente rúnica. Este tiene esquivar. Y... Golpe perforante. Pero no puede tampoco porque entiendo que está en la retaguardia. Lente rúnica. Tajo oscilante. Ocho golpes que infligen. Vale. También. Lo que no me gusta es que tenga que marcar todos los ataques de todo el equipo. Todos los ataques de todo el equipo. Vale. Todos los ataques de todo el equipo para atacar luego completamente. Eso no me mola mucho. Me mola más que el combate fuera directo. Yo ataco. Pasa el siguiente. Yo ataco. Pasa el siguiente. Y voy haciendo elecciones por momentos. Pero bueno. No está mal porque además... Creo que el auto puede darle un rollo bastante... Eh... Interesante. Y no hacer perder tanto tiempo. Ni pensando. Hasta lo mejor que sea un... Un combate algo más elaborado. Vale. Vamos a pasar un poquito... Vamos a pasar un poquito... Eh... De los diálogos. Ahora mismo. Vale. Vamos a centrarnos un poco... En... A ver si hubiera algún tipo de... De otro tipo de pelea. O si con los bots podemos hacer auto. Vamos a ver un poco que es lo que puede... Que es lo que puede haber. Venga. ¿Esto qué es? Ah... Farmeamos también aquí. Esto... Esto es un guardado, ¿no? Entiendo, ¿no? Estupendo. Y farmeamos madera. Vale. Bien, bien, bien. Un cofre. Vamos a ir por ahora... Vamos a ir por ahora... Vamos a ir por ahora... ¿Auto? Ah... En cualquier momento además se puede cancelar el auto. No hay problema. Estupendo. Seguimos adelante. Estupendo. Seguimos adelante. Estupendo. Seguimos adelante. Va a utilizar una más especial o algo, ¿no? Desintegrado. ¡Oh, oh! El nota... El nota es tochísimo. El nota es tochísimo. El nota es tochísimo. El nota es mi madre, pero no puede... Venga, vamos al lío. Vamos a seguir. Vamos a avanzar un poco más. A ver si vemos el primer boss o algo. Venga, hay que proseguir. Vamos a seguir. El mapa es muy bueno porque... Hostia, ¿cómo? Hostia, qué mierda que te aparezca ahí eso para ir, pero no puedes... Vale, lo bueno sería dar unas buenas pautas. Unas buenas pautas de los ataques automáticos, pero cuando ya tengamos el equipo... El equipo Fidme, ¿vale? Ahora mismo es un equipo... Irrelevante. También quiero ver cuando suba de nivel. Eso es muy importante. A ver si nos dan... Si nos asignan automáticamente... Habilidades o a ver cómo funciona. Vale, ahora ya creo que sí subimos de nivel. Y así vemos a ver si hay autoasignación de habilidades o de puntos o a ver cómo lo hacemos. Vale. Sube. Subimos de nivel. Vale. Subimos de nivel. Vale. ¿Y qué pasa ahora? Sí. Y tiene autoasignación de puntos no? Estupendo. He obtenido un... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Ah, vale, vale, vale. Bueno, hemos conseguido el anillo. Que ahora lo voy a intentar equipar también. Seguimos subiendo el nivel. Nos viene bien farmear al principio también. No sé ahora mismo el tope máximo. No sé si es nivel 100 o... Vale, esto es álego. Esto es álego. Voy a mirar. Voy a mirar... ¿Cómo veo lo que me puedo equipar? Equipo. Vale, equipo. Y le puedo poner... Ah, solo a los míos. Vale, solo a los míos. Le puedo poner el anillo, ¿no? El anillo con el de rubí, ¿vale? ¿Tiene auto equipar? Vale, equipamos automáticamente a todos. Vale. Perfecto. Venga, vamos a... Lo que yo entiendo que sería la primera pelea del juego. No hay omitir, ¿no? Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver ya una primera pelea gorda. Vale, es aquí ya. Estupendo. Finiquitado eso. Vamos a seguir. Vamos a terminar con la posible... Vamos a terminar con la posible... ¿Eh? ¿Hemos vuelto al mismo punto? ¿Eh? Como hemos... Vaya, vaya, vaya. Esto es un misterio, chaval. Qué raro, joder. Hostia, qué raro, tío. ¿What? Hostia, qué hiper raro, tío. Necesito ya un personaje que ataque a varios a la vez. Para darle prisa a las peleas. Voy a guardar. Sí voy a guardar. Porque me huele raro. ¿Eh? Voy a tener que hacerlo varias veces, entiendo. Hemos vuelto a punto de partida. Esto parece magia. Tiene que haber. Tiene que haber otra subida más. Podría ser que... Sí, podría estar relacionado. Venga, vamos a intentarlo de nuevo. Va, ¿cómo revienta ese, tío? El Noah. Va, ¿cómo revienta ese, tío? Vale, subimos de nivel. Podríamos romper... Podríamos romper... Podríamos romper... El artilugio ese. Claro que es una barrera rúnica, sin duda alguna. ¿Habrá algún tipo de dispositivo que lo controle? Claro, esto es. Ese santuario que hemos visto es sospechoso. O sea que... Tenemos que encontrar el oso que lo hace que tiene que hacer. Vale. Eso es, hay que romperlo, seguro. Es esto, tío. Vale, ahora sí quiero saber para qué sirve esto. Vamos a subir otra vez. No sé si es que nos estamos obligando a levear. No lo entiendo. No entiendo si nos estamos obligando en plan a levear un poquito. Que yo entiendo que sí. Oigo, esta clase de tonterías. Bueno, voy a subir una vez más y si no pues vamos a dejarlo por aquí. Entiendo que... Que ya empieza la primera... La primera... O deberán de hacer algo ya. Porque a esto no le puedo hacer nada, ¿no? Pero no se le puede hacer nada, tío. Es que es muy raro, tío, la niebla esa. Joder, tío. Eso es gilipollas, loco. Ja, ja. Hay un cofre ahí. Hay un cofre ahí. Vale, tío. Estaba obsesionado con subir por ahí arriba, loco. Y mira que he intentado... He intentado moverme por ahí abajo, pero no... No entra bien en algunos... En algunos raíles no entra bien... Los personajes, tío. Venga, seguimos. Hay otro shimmy ahí. ¿Hay algo? Vale, ya tenemos la primera pelea, ¿no? Oh, qué bueno, tío. Vale, vamos a... Podemos... Podemos... Vamos a... Vamos a probar... Cómo respondería el equipo a una pelea automática de boss, ¿vale? Vamos a probar. A ver si es útil. Si no es útil la pelea automática... Vamos a probar... Vamos a probar... el problema es que ahora mismo al ser automática no veo los stats de los personajes al lado entonces no sé si alguno se me va a poder morir o no buah chaval vale me curan vale pues no hay problema yo creo que esta pelea no vamos a tener problemas esta pelea ahí con las 2 o 3 subidas de nivel que hemos tenido ahí subiendo y tal perfecto que ha sido eso vale ahora se están presentando y tal difícil no verte porque no te callas loco vamos a avanzar un poquito más las conversaciones ahora mismo no son relevantes quiero ver como se comporta el juego venga aquí hay otro ¿qué? ¿qué has hecho Noah? vale ya se ha desvenecido se ha desvenecido en la niebla estupendo es una trapa con CEA para trabajar el túmulo el informe sobre los mecanismos como este entonces podemos cruzarla ya vale ya podemos ir hacia atrás de nuevo estupendo perfecto pues primera pelea relativamente solventada con el automático ¿qué ha pasado ahí? mirad eso debe formar parte de tu murolón hemos dado con la mina de oro tal vez nos hayan guiado las lentes rúnicas continuemos venga ahora lo destrozamos rápido venga vamos a terminar arriba ahí está voy a coger el cofre si me dejan no me dejan venga vamos rápido vamos a darle para antes a ver qué sale ahora ahora sí tiene que salir un voz un poquito más gordo ¿no? vale una puerta saludable objetivo es la lente rúnica del calibre especial la lente primigenia la primera posibilidad de encontrar una es el motivo por la cual se ha destinado tantos recursos a esta operación vale sí que tienen un valor incalculable solo se ha descubierto unas pocas vale ese será nuestro viaje tener que ir a recabar todas las lentes ¿alguna vez te han explicado lo que es la prudencia? venga primero vamos a coger esto venga y vamos a ver qué hay qué nos encontramos si hubiera un voz lo dejamos si no hubiera voz yo creo que ya sí puede haber algún voz ¿no? si no hubiera voz pues lo dejamos por aquí y ya está tu muro runa no tiene pinta de que es como una una mirad este lugar parece prometedor por ahí ¿qué es eso? no logro distinguirlo eso es la runa esa no la lente ¿es la lente primigenia? tiene que haber tiene que haber algún defensor tío venga vamos al lío la lente primigenia tiene que haber algún defensor espera ah vale 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 ya lo pillo vamos a tener que ir por un camino vamos a tener que ir por un camino bajarla ¿por aquí no voy a poder? no voy a tener que ir por un camino bajarla y luego por otro camino y bajarla ¿no? nada nos ha venido muy bien subir nos ha venido muy bien subir de nivel esas dos otras veces que hemos subido para arriba con la paranoia nos ha venido muy bien aquí hay algo aquí si hay otro camino que va a tener que abrir no es el teniente ah es otra puerta de esas no nos vamos a tener que poner todos encima todo el mundo encima de la de la esa no se abre con poder esa se abre con con peso no todo el mundo ahí encima de la de la piedra eso es lo que va a pasar ¿no? ah pues si si se abre vamos al lío ahora mismo es como bastante lento será las ganas que tengo de ver tantas cosas que ahora mismo me está resultando relativamente lento demasiado texto no nos va a dar tiempo a llegar no nos va a dar tiempo a llegar digamos al primer voz gordo porque no quiero tampoco hacer unas impresiones y primeros pasos grandísimos creo que ha cambiado la dirección del viento empieza ahora una zona de puzzle bueno gente pues vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like compartid suscribiros que totalmente gracias ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias adiós chau i Gracias por ver el video.